Buenas noches a todos Vamos a ir empezando Con micrófono Hola, hola Mucho poco fuerte, ¿no? ¿No? ¿Está bien ahí? ¿Sí? Siempre acaba la sensación de que Es más fuerte de lo que parece Bueno, muchas gracias A todos por venir a la actividad De hoy Antes de presentar La conversación de Mariana Leche y de Lucía Noramote Me gustaría invitarlos a todos, como siempre A que reciben un póster Con el calendario de nuestras actividades Sé que hay algunos Nuevos oyentes del ciclo De la Escuela de Arte Que después pueden retirar una caestra Que se ha diseñado por Andrés Sobrino Y como siempre pueden estar al tanto De las próximas actividades De todos los jueves En la página de la Escuela de Arquitectura Donde se pueden inscribir La semana que viene Vamos a tener una conferencia magistral De estudio en millonquino Soil Que está en inglés Por sus fundadores Florianina Enburg y Jingliu Y la otra semana Contaremos con la presencia De Jonathan Perel Un cineasta Un documentalista argentino Que trabaja en las relaciones Sobre espacio Arquitectura y Memoria La visita de Perel Junto con la conferencia De las dos artistas Presentadas esta noche Forma parte De un nuevo ciclo De actividades Que desarrollamos en el CEAC Para este año Titulado Miscenaria Este ciclo Tiene como objetivo Incorporar visiones Tendenciales En torno a la arquitectura Y el entorno construido Lo Miscenario Se define como Aquello que es mixto Variado Compuesto de cosas distintas O de escáneros distintos Es lo mezclado Lo que surge De la unión De unas cosas con otras Es aquella obra En la que se tratan Muchos materiales O temas aparentemente Inconexos Entonces En este ciclo Tendremos invitados A todos Menos arquitectos Y arquitectas Y urbanistas Vamos a contar Con la presencia De artistas Y escultoras Con un ciudadano Y mariana Que nos acompañan Hoy También con fotógrafos Cineastas Como C.E.L. Y escritores De su ciclo Que continuará En el próximo semestre Todos agentes culturales Cuyas prácticas Pueden entender Una relación Con nuestra disciplina De arquitectura Para poder aportarnos Así Una visión Pioestérica Quizás de crisis De duda Quizás de Rebojecimiento Y validación Quizás de Indiferencia Y hidratatía El escenario También tiene como objetivo Continuar con la tradición De la escuela Y la universidad De promover Una cultura interdisciplina Que es una continuidad De tantas otras actividades Teseas que en los años pasados Como el cinto De la chancencia Por ejemplo Que contó una presencia De artistas Como el de la refugía Por el grupo Como el dongo En el caso de hoy Seguramente La relación Que tendremos Con la arquitectura No será de indiferencia Empezamos este ciclo Con el privilegio De tener Con la salud De la profesión De la profesión Alamote Y Mariana Techería Dos artistas De enorme relevancia En nuestro país Nuestra idea Para esta noche Es escuchar Una presentación De cada una de ellas Que veo en Luciana Mariano En torno a su obra Y a los posibles Pínculos Que indablan Con la arquitectura Para luego Habría una conversación De los tres Y con todos ustedes Sobre los interrogantes Y afirmaciones Que puedan aparecer Sobre arte y arquitectura Arte y en torno construido Arte y espacio público Antes de ser De la palabra Luciana Que va a estar Dando la presentación inicial Me gustaría que Que sepas formalmente Mariana Techería Nacida en Rufino En 1979 Es artista visual Estudió Besas Artes En la Facultad de Humanidades Y Artes De la Universidad Nacional de Rosario Y es profesora De la Universidad Torcuado de Itera En 2003 Realizó su primera exhibición Mariana y Adrián En el Museo Municipal De Besas Artes Juan de Castanino El cual en el 2014 Cubre de pintura negra Toda su fachada Para mostrar la noche Y los días Una acción Que es a totalidad De reproducciones públicas Y mediáticas De largo alcance De las cuales Seguramente Conversaremos hoy Se ha realizado Proyectos Instalaciones Exposiciones Individuales Y colectivas En varias ciudades Nacionales Y internacionales Y en 2019 Realizó el envío Oficial Argentino A la 58ª Exposición Internacional De la Granada De Venecia Consuelva El nombre De un país Mariana Tecería Vive y trabaja En Rosario Simplemente Quería leer Un comentario Breve Que escribió Alejo Conce De León En su texto Historia De los Milagros Sobre su trabajo Que dice Las intervenciones O sea Abierto Mariana Tecería Como ejemplos Filosas Que se dependen Del viejo Núcleo De lo conceptual Obviamente No son objetos Modernos En sí mismas Sino que reflejan De manera crítica El propio ámbito Donde suceden Sirven para señalar Que cada espacio Está compuesto Por una infinidad De relaciones Y objetos De intención Ellos sí Muchas veces Probados Museos Parques Universidades Liberales Masas abstractas De opinión Molduras Heredas Mástiles Estadios Países Tachas de basura La totalidad De la obra De ella En alguna ocasión Puso patas Para la regla La ciudad de Rosario Conviene desarrollar así Tantífico Como un cuerpo Como un espacio O un paisaje De obras Como un paisaje Disímil Lleno de picos Monumentales De pequeñas matas Con lagos Huertas Templetes Y depresiones Un paisaje Como todos Integrados por elementos A simple vista Y reconciliables Pero que impugna La existencia Milagrosa De una unidad Sensible Y compleja De una unidad Podría decirse Como escribe La curadora Beatriz Aiglé Que respeta El secreto De todas las cosas Militando activamente Contra lo vigible Y propusando La incomprensión Una entidad Hecha de acciones Acciones De las cuales Según yo Vamos a ver algo hoy Y conversaremos Más adelante Lucía Garamote Nació en la ciudad De las sedes En 1975 Es un artista visual Que trabajó En la escultura La performance La actuación El dibujo La fotografía Y el video Empezó su relación Con el arte A una edad muy temprana Desde los 14 años Asistiendo a diversos talleres Es profesora En Bellas Artes Y Culturas Por la Escuela Nacional De Bellas Artes Pelliniano Corredón Fue parte De la beca Cuista De esta universidad Realizó clínicas De obras Con Pablo Siquier Y a nuestros Sesteros Y participó De las piedras del Rojas Intercampos Y a la fundación Pollock Kastner Profica Residente En Dubái En Manow Inwood En Eil Entrep Y la residencia La de May Que no Es Coquien Es Coquien Es Coquien En el Excuso en París Nueva York Los Ángeles Berlín Ámsterdam Miami Buenos Aires Mar del Plata Santiago de Compostera Pérez y Río de Janeiro Ha participado En la Concerca Bienal de Lyon La quinta bienal de Berlín La tercera bienal De Montevideo La séptima Bienal Internacional De Andemburgo En 2019 Obtúe el primer premio A Víster Art Award De Frankfurt Y el primer premio De la Fundación Cultural Guitar En Buenos Aires Y en 2018 En 2018 Fue invitada Al programa De Público De Arfacet Sílice En Buenos Aires Que igual seguro Conversaremos Un poco Hoy En 2021 Recibió una mención Especial De Escultura En el Centro Nacional De Artificiales De Argentina Y fue seleccionada Por el premio CREM En Buenos Aires Vive y trabaja Actualmente En Buenos Aires El concepto De Nobre De Ramón En sus propias Parablas Se centra en investigar La blandura De los materiales Concebidos como duros Se exploran Las relaciones Dialécticas Entre su dureza Y blandura En relación Con su resistencia Así como Los conceptos De construcción Y destrucción Su investigación Se enfoca En extremar Las posibilidades De ciertos materiales De construcción Sobretiéndolos A sus límites Para arrasar Su potencialidad Los concibe Como actuantes Los concibe Como actuantes En compartimentos Propios Y internacionales Agentes fluidos O en permanente De transformación Generar estructuras Donde un único elemento Puede a la vez Ser rígido Y flexible En un mismo sistema Constructivo Actualmente Puede visitar Su exhibición En secciones En la batería Rupensakar En la sala pequeña En la sala 2 Que está abierta Hasta el 12 de junio Una semana Y que tiene una obra De la que conversábamos Hace un rato Muy precisa Para todos los arquitectos De cómo vuelven Un material No resistente Vuelven una pieza Resistente Y arquitectónica Gracias Bueno Muchas gracias Luciana Y me ha quedado Por venir Por firmarse A esta invitación Y te cedo la palabra Escuchamos ¿Me quedo acá? Sí Si querés Puedo ir pasando Este es inalámbrico Ahí va Lo que sí Voy a apagar La luz Bueno Muchas gracias Y gracias Javier Bueno Hice una selección De trabajos Desde el 2003 Al 2021 Voy a empezar Con Una serie De trabajos Que hice En la calle Que le llamo Acciones Acciones Vandálicas Yo venía Trabajando En el taller En ese momento Haciendo Unas esculturas Muy minuciosas Que me llevan Muchísimo trabajo Me cansé De golpe De la escultura Y decidí salir A la calle Dije bueno Agarro Las herramientas Que tengo En mi taller Las llevo a la calle Y veo Que pasa Que sale De eso Y me ha dado Para mí Es un trabajo Casi como Fundador De toda esta serie Y después De lo que va a ser Todo mi trabajo En algún sentido Yo venía Haciendo unos Gofrados Que raspabas Sobre la vereda Sobre diferentes Superficies En la calle Sobre la vereda Sobre todo Superponía Tramas Pero bueno El gofrado El gofrado Se hace Con un soporte Que es el papel Y lo que Decidí Es directamente Eliminar Todo soporte Y directamente Trabajar Intervenir La calle Entonces Meadas Son estas primeras Pruebas que hice Me interesaba mucho Bueno Obviamente El relieve Y el dibujo Que se generaba Con Los caminos Que iban tomando Digamos El chorrito De mis Con la vereda Este trabajo Todavía es muy Para mí Es muy plástico Como que Tiene Algunos restos De De lo formal Del dibujo Que después En estas Intervenciones Ya Empieza a pasar Otra cosa Porque empiezo A pensar En las herramientas Que llevo A la calle Para Generar Estas intervenciones Siempre salía Con mi mochila Con alguna De las herramientas Del taller O materiales Como en este caso El pastics Este Y Mi idea Era generar Digamos Pensando En la herramienta Que estaba usando Como Al sacarla De contexto O sea La pregunta Que me hacía Es qué pasa ¿No? Qué pasa Cuando la herramienta Sale de contexto Y se va A cualquier otro lado Digamos ¿Qué sucede? Bueno Y sucede un hecho Casi destructivo Un hecho vandálico En la calle En la calle Es un hecho vandálico ¿No? Entonces Era un Razonamiento Simple En el sentido De que Si la herramienta Sirve para construir Bueno Sacada de contexto Se vuelve destructiva Básicamente ¿No? Y entonces Empiezan a pasar Estas cosas Saco una manija Todas estas acciones Las hacía escondidas Porque se suponía Que tenía que ser así Digamos Era parte De De la fantasía Que me armaba De alguna manera Esto es en el Sheraton Hotel Entré al Sheraton Y subí al piso 15 Estajé Ese día había salido Con el cúter Estajé el sillón Y Bueno y me fui Tomaba el registro Y me iba En este caso Simplemente Coloqué ese candado dorado Lo que pasaba acá Era que Bueno Se cancelaba Digamos Todo ese sistema De cerraduras Porque Yo no podía abrir Pero bueno El dueño del local Tampoco pudo abrir Esa mañana Esto es acá En la Universidad de Itela No sé Si sigue existiendo Este espacio Sí Está Allá abajo Habrá que arriesgar En la silla Bueno Esta particularmente Lo que tiene Es que simplemente Lo desarmé Al sillo No lo rompí Porque salí Con las llaves Allen Esa tarde Bueno Hice una especie Como de Camuflado Como de ¿Cómo se dice? Casi que Genedessi Como una Como que Llevé el candado A un Como si fuese Algo invisible Bueno Desplacé un Yogurt A la góndola De los jabones Lo corté Pasó eso Esto es en unos Consultorios De psicoanálisis Donde me atendí En ese momento Y Dejé Esa situación Armada Pero bueno Siempre la idea Es la herramienta ¿No? La herramienta Cumpliendo su función Sacada de contexto Y bueno Genera un hecho Bastante raro Esta simplemente Son Arranqué Carteles de seguridad Esta es una acción Más compleja Porque bueno Le generé Como una especie De remate Al final Tiene como un relato ¿No? Porque lo Todas terminaron En la heladera De mi casa ¿No? Y Y esta la traje También como para pensar Que Que Como cambió El espacio urbano Hoy Que está lleno de cámaras Y todo lo que haces Está Está 100% registrado Y En ese momento No había cámaras Y me parece Que también Pude hacerlo Porque No estaba Esa cosa Del control Tan Tan omnisciente ¿No? No sé Qué pasaría Hoy con estas acciones Estos son Trabajos Ya Adentro De una galería Pero Bueno Acá Empiezo a pensar Un poco En los materiales Y en cómo Puede llegar A cambiar El estado De un material Los diferentes Estados En el material Esto es cemento Mezclado con arena ¿No? En polvo Tirado en Un piso De la galería Y Invitaba al público A que escupe el piso Bueno Para que se fragúe ¿No? El material Supuestamente Hipotéticamente Se podría construir Un piso De escupitajos ¿No? A partir de los escupitajos Pero bueno Tenía que ver También con el desecho ¿No? Con esa relación Entre lo constructivo Y lo destructivo ¿No? La salida como desecho Y el piso Y la construcción Del piso Al mismo tiempo Esta pieza Es También Está pensada Como Es Una especie De escultura Pero también Es una especie De herramienta Esta Es la primera Escultura Que hago Con andamios Y la idea Era hacer una acción Muy simple Que era Una acción mía Que Era activar Esa Herramienta Escultura Contra la pared Y generar Estos agujeros Lo interesante También era Que Detrás De esa pared Había otro espacio Era la trastienda De la galería Y se podía ver Lo que había En la trastienda De la galería ¿No? La acción No estaba mostrada Ni en presente Ni Bueno No estaba mostrada En presente Estaba mostrada En pasado Básicamente Era como una idea Que Que me había propuesto Sí Ya estaba hecha O sea Lo que se veía Era la escenificación De esa Acción pasada ¿No? Y acá ya Me meto de lleno Con los Andamios Y empiezo A investigar Esta situación De De inestabilidad A la que se puede llegar A partir de estos materiales Que son tan Rígidos Y tan Pesados ¿No? Y tan duros Como Los caños Y los tablones De fenólicos ¿No? Que a nivel Escala Digamos A escala humana Un tablón de esos Es Es enorme Y es pesado Pero Poniéndolo De determinada manera De golpe Se vuelve Completamente flexible Y resistente Al mismo tiempo Tenía ganas De trabajar También con Las alturas Y La sensación De inestabilidad Y del vértigo Y me gustaba La El paralelo Que se genera Entre esa Inestabilidad Entre esa Fragilidad De los materiales Y la inestabilidad Emocional De De espectadores Que esté ahí arriba Experimentando Ahora ¿No? Hay una especie De De empatía Digamos Entre los materiales Y las personas Que Están experimentando Eso Esta es una situación Similar Esta es anterior A la otra Esta es la primera Que hago Es una pasarela Lo propuse Que sea Como Una especie De pasarela Y que al caminar Siempre se venza La madera Hacia un lado Esta es La misma Esta es otra Versión De la misma obra En otro espacio Por eso es más grande Digamos Me gusta Trabajar Siempre Con 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 El espacio Me gusta Tener en cuenta El espacio Donde estoy Mostrando Entonces Trato de De amoldarme O de Dialogar Con Con Las medidas Del lugar ¿No? Por eso En este caso Llevé Las columnas De la Toda la estructura Al techo Que a la vez Que es necesario Me interesa Como Como propuesta Acá hay un videito Para Este es un video Casero Que me lo Me lo hizo Un amigo Pero como Para que vean La flexión ¿No? El movimiento De las maderas De las maderas esta obra en esta obra sigo investigando la misma situación flexible de estos tablones la llevo a un lugar un poco más radical me parece porque generó toda esta estructura que es lo considero una puerta que divide el espacio por la mitad y está completamente suspendida toda esta estructura que tiene 14 metros de ancho está completamente suspendida y tomada esa columna que ven a la izquierda aparentemente es una estructura super pesada pero que se va como adelgazando hacia el extremo que es el lugar donde se puede empujar y flexiona simplemente con el hecho de empujar cede y se puede ingresar o se puede pasar hacia el otro lado esta obra se llama Bidimensional Bisagra y la idea era de generar una especie de bisagra pero de un solo plano sin eje sí, sin eje es un plano que se dobla simplemente y bueno es una bisagra flexible bueno esta es otra obra similar y bueno es para mí el desafío es que realmente no cita mucho peso si ven vienen en el extremo las tablas que llegan al extremo son solamente dos y sin embargo son las tablas que soportan todo el peso ¿no? va que soportan el público ¿no? pero lo que en realidad lo que se está flexionando son es como el sándwich de tablas que estaba un poco más atrás que es ahí donde está como el travesaño y es ahí donde pega la vuelta ¿no? entonces al tener todo ese sándwich de tablas fácilmente puedo sostener un montón de gente simplemente con dos tablas en el extremo bueno un poco era esa la lógica ¿no? lo pensé así como para construirlo y como digamos son las pruebas que hice en mi taller como que me permitieron llegar a esta conclusión ¿no? acá hay otro videito que es un poco más sacado pero también para que se vea un poco un poco aplausos bueno es a mí una investigación de la flexión de la flexión de los materiales empiezo a llevarlas a las esculturas no tanto a los trabajos participativos o a las esculturas grandes y luego que lo llevo a las esculturas más esculturas un poco más chicas más visuales más formales también bueno y empiezo a generar estas formas un poco más complejas que lo anterior empiezo a jugar un poco más con las formas siempre dentro de los mismos materiales ¿no? los tablones y los tubos y los nudos también empiezo a no no solamente a a poner a prueba los tablones de madera sino que empiezo también a a ver qué pasa con el tubo ¿no? qué le puedo hacer qué puede salir de ahí y esta escultura es o sea generé estos cortes en las juntas generé como estas cuñas pero el desafío era dejarle cortar cortar la cuña pero dejársela al mismo tiempo ¿no? dejarle lo que sobraba y justo en ese en esa unión o en ese pequeño fragmento de caño que quedaba unido ahí estaba como hay como un lugar de mucha fragilidad que genera una contradicción grande en relación a a lo filoso y a lo peligroso de estas puntas ¿no? por eso me gusta esa contradicción entre el peligro y lo frágil al mismo tiempo como que creo que todas mis obras tienen un poco eso son vulnerables y peligrosas al mismo tiempo acá se ve mejor me interesa mucho la huella de la máquina ¿viste? como no pulir tanto el rastro que dejó la sierra ese tipo de cosas para mí es muy importante eso porque transmite digamos el trabajo realizado y acá empiezo a hacer una serie de esculturas donde llevo ya el hierro y el tubo del andamio creo que lo llevo como un lugar bastante extremo de desmaterialización por llamarlo de alguna forma estos son trabajos con soldadora que uso a la soldadora a una potencia extrema también para quemar el material ¿no? no para y otra vez vuelve esa contradicción ¿no? la herramienta usada para destruir un poco sacarla de contexto y usarla para lo contrario a lo que supuestamente fue pensado entonces eso la máquina usada como una potencia extrema para generar algo contrario a lo que a su función a su propia función bueno y voy buscando diferentes formas de de horadar o de agujerear de perforar los caños en esta muestra se trataba un poco de eso la muestra eran como ensayos de verduras que se llamaba la muestra se llamaba ensayos de verduras bueno en esta pieza también jugué un poco con las alturas del techo eso es una columna esto es lo mismo pero con acero inoxidable y lo que está bueno es que el material cambia de color ¿no? pasa algo más no sé más más drástico todavía me parece y este es otra otro hallazgo digamos otra manera de de lograr que el material rígido se vuelva blando y es generando este corte helicoidal alrededor de todo el caño bueno pasa esta situación de de formas completamente blandas y curvas y orgánicas ¿no? ¿se mueven? ¿se me las tocan? sí se remueve bueno esta pieza también es acero quemado también me gusta siempre obviamente dejar las dos instancias juntas para que se persiga ese contraste me interesa el contraste bueno y este es un trabajo bueno espacio público a partir otra vez de los mismos materiales andamios y tablones pero en este caso lo que me propuse era más un trabajo espacial no tanto de entender que pasaba con los materiales sino que pasaba con el recorrido y con el espacio público la gente podía subir llegaba hasta la cima cruzaba la circunferencia de ese cilindro y podía bajar por la misma escalera que entraba y se quedaba encerrada ahí no había no había manera de salir por abajo había que volver a hacer el recorrido y bueno era un juego espacial y de recorridos era lindo la sensación de estar ahí adentro porque estabas como encerrada pero no te daba esa sensación encerrado no sé por qué supongo que porque era muy abierta al mismo tiempo la trama es muy abierta bueno informalmente pasaban cosas increíbles como la helicoide la helicoide al extra era como visualmente era muy linda y este trabajo es del año pasado acá me metí con una nueva investigación un poco siguiendo con la misma lógica de la construcción y la destrucción pero trabajo con listones de madera y lo que hago es generar una trama de octógonos que se van superponiendo en forma desfasada digamos y al mismo bueno están todos los listones y cada tramo del octógono está quebrado pero está construida de una manera que al mismo tiempo se sostiene digamos el quiebre no no genera no desbanda digamos la estructura sino que se sostiene de todas manos de todas formas me parece que es el último sí es el último bueno gracias 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 ¿cuánto estuvo? 20 minutos 20 minutos ah me voy a tener que achicar un montón pero después dijo pero después dijo me agarró todo perfecto va muy bien no ¿me traigo la ponte? no me la pongo si no tenés el pulsador también ah sí hola ¿esto se escucha fuerte? ¿cucha bien? ok no yo hice una edición catastrófica o sea bueno me habías dicho el tema de los materiales el espacio público y y y me quedé con esa idea así que bueno voy a empezar con este trabajo que si bien es el más reciente voy a ir y venir cronológicamente en el tiempo no hagan eso en sus casas yo voy a tratar de hacerlo acá sin marearlos pero bueno no sé fui armando algo como me gustaba que iba quedando de alguna manera este trabajo se llama La pesadilla del sol es del año pasado lo elegí lo elegí porque creo que de alguna manera condensa ciertas operaciones que vuelven una y otra vez en en mi trabajo ¿no? y nada y eso o sea en un intento muy 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 didáctico horrible que seguramente mis contradicciones lo van a frustrar contradicciones con las que me llevo muy bien así que por favor no se están con ellas puedo decir que que hay tres ejes tres gestos operaciones o como queramos llamarlo que me persiguen todo el tiempo una es trabajar con con lo dado con lo persistente no invento nada no tengo ni idea cómo hacerlo por eso también elegí estos trabajos ¿no? cuando el espacio los materiales las situaciones de alguna manera meditan lo que lo que tengo que hacer acá las estufas y el espacio también otro eje es un intento que siempre resulta también bastante imposible ¿no? como devolver a una a un estado prístino de forma pura cualquier objeto también material espacio ¿no? esto podría ser tanto una una T hecha con estufas podría ser una cruz creo que sí el hecho de sacralizar bendecir lo profano secularizar lo sagrado es algo que no tiene nada que ver con el espacio público pero ¿dónde es esto? esto es una galería en Rosario digo obligado bueno la transformación de los espacios del arte públicos privados afueras adentros es otro es otro gesto que me interesa ¿no? los espacios me manipulan completamente soy 100% influenciada por el espacio me pasa muchísimo y me apoyo muchísimo en la arquitectura justamente persistente para tomar un montón de determinaciones y es una buena manera para mí de escapar a ciertas arbitrariedades y decisiones acá el espacio de la galería es muy chiquito tenía un sistema de luces muy impregnante invadía mucho el espacio las cinco estufas no no me entraban de una manera feliz por así decirlo y nada con permiso de la galería obviamente para todo hay que pedir permiso para el espacio público también decidí sacamos todo el sistema de luces volteé esta pared que ingresaba con este nicho en diagonal adentro del espacio justamente me apoyó tanto en la arquitectura por esto de las arbitrariedades lo digo no sabía cuánto tenía que tumbar esta pared esas son las cosas son pequeños detalles que me dijo siempre para entrar en diálogo ahí y decidí hacerlo pasar decidí volver oblicua esa línea y hacerla pasar por los dos extremos bueno no se llega a ver acá la ventana pero los dos extremos los dos vértices contrarios me apoyé en esos dos puntos para hacer caer esta ventana incluso desde afuera se veía esa línea que partía la ventana en dos bueno eso son un poco las maniobras que me persiguen todo el tiempo y el color negro también ya vamos a llegar podría ser un cuarto pero bueno esto acá fui como re una alumna hablando de materiales esta es una es una instalación del 2017 también la invitación suele ser para mí un punto de partida generalmente me dicta muchísimo lo que tengo que hacer o al menos me me ordena ¿no? tenía casi una consigna en una en una invitación recibí un mail que decía pegamos un espacio una salita chiquita pegamos una salita chiquita en un mercado semi de ruido en Palermo no tenemos plata no tenemos tiempo voy a ir a Rosario tenemos cerveza para ese día ah y la muestra tiene que durar cuatro horas perfecto dije yo o sea para ellos era todo negativo a mí cuando no sé las condiciones se presentan así de complejas realmente me me estimula mucho y generar algo específico para para una invitación una invitación que se está 100% supeditada por las condiciones que otro me propone realmente nada me moviliza un montón y siempre había querido trabajar con hielo o sea el hielo dura poco obviamente nunca había podido hacerlo porque creo que ustedes lo deben tener hacia mi lado más que yo no hay institución o espacio que esté muy a favor de la muerte de un material pero pero bueno hice esta instalación lo loco fue que duró más que cuatro horas estuvo como una semana derritiéndose desapareciendo muriendo porque me gustaba eran todas cosas que habían desaparecido pos crisis pos inflación las canchas de padres no sé si se acuerdan el boom que hubo los cibers pasó lo mismo y yo bueno yo uno siempre ¿no? uno siempre desapareciendo y y nada así vamos a morir todos chicos que les voy a decir mentira todo lo demás pero sí quería hacer un poco referencia al horror de vivir de lo sucesivo como no sé qué antes iba por ahí bueno y quedó así yo no lo vi no lo vi como quedó obviamente vine hice la instalación y me fui a Rosario y eso se estuvo filmando todo el tiempo y quedó ese esqueleto ahí no no tenía ni idea de lo que iba a pasar eso también me gusta fue una improvisación absoluta este trabajo todo fue muy improvisado me encanta realmente me es casi como un problema matemático ¿no? como esas invitaciones que funcionan como una ecuación que vos tenés que resolver y tenés que producir algo bajo esas condiciones ¿no? esa cualidad tan específica esa exigencia me encanta me gusta mucho me activo mucho esto nada que ver pero fue en la misma semana sigamos que no lo crean soy yo pero bueno también me invitaron a hacer una acá vamos al espacio pura acá todo se vuelve negro y público así me invitaron a hacer una intervención en el museo en el museo de inmigración en esa casa hotel de inmigrantes que esa casa hotel y también era un hospital creo que recibía a los inmigrantes que venían vía atlántica que llegaban vía atlántica a buenos aires me invitaron a hacer una instalación ahí en el parque es el parque una plaza que ahí afuera una plaza adentro y bueno en un principio iba a disponer iba a disponer estos mástiles son mástiles de aluminio de velero los iba a disponer en toda la plaza pero la plaza es una zona de jurisdicción veo mucho policial de jurisdicción extraña ambigua entre migraciones y el hotel y el museo de inmigración entonces obviamente no me dejaban cimentar todo el parque ni dejar cimientos desperdigados por ahí y y bueno y otra vez ese pensamiento puesto sobre el lugar tenía que resolver rápidamente cómo hacerlo y se me ocurrió esto me concentré todo lo que pude todo lo que pude eso es un sector de unos 60 por unos 60 donde están dispuestos los diez mástiles esto iba a durar dos meses todavía están ahí no sé si fue porque justamente le puse una placa dije que era un monumento creo que pensarlos en Paz y Público como destino de una idea implica y eso es lo que me gusta tanto el espacio público implica de alguna manera dejarse caer intentar por esa ambigüedad y relatividad que los espacios públicos casi que proponen naturalmente acá la forma esa ambigüedad no recibía la forma era claramente un conjunto de mástiles no quería engañar a nadie era un conjunto de mástiles de aluminios usados por embarcaciones con forma de cruz o de té vuelvo a lo mismo como quieran verlo la ambigüedad tampoco residía en la relación que esta forma tenía con ese contexto era un lugar donde la inmigración pasaba los cuerpos llegaban ahí y ahí es cuando me gusta complejizar que es una idiotez lo que voy a decir pero es como meterle una capa más de sentido si se quiere y a mí me sirve porque era tan obvia era tan obvia esa relación no había no había confusión no había complejidad era tan obvio que parándome sobre esa obviedad sobre esa casi literalidad significativa dije esto no es una instalación no es una escultura esto es un monumento y surgió el tema de agregarle la placa ¿no? con que ¿qué voy a esto? que pensar estos espacios como de alguna manera pensar las situaciones instalativas ¿no? se pueden complejizar aún más ¿no? y eso tiene que ver es un recurso es un recurso estratégico es una variable también operacional y conceptual donde hay que poner mucha conciencia y está bueno ponerla porque me parece que ahí en esa complejidad a mí al menos me interesa cuando realmente una instalación se instala ¿no? me gusta complejizar esas relaciones esta fue dos años después acá un poco pasó lo mismo esta es la plaza Céber o Ciber no sé cómo se produce a un par de cuadras de la embajada de los Estados Unidos también otra vez un espacio que invita ese espacio me pareció señalarlo de una manera me señalaba como un lugar políticamente casi perfecto para estar hablando de inmigración y de inmigrantes y volví a a repetir el título también tenía una placa no puse foto de la placa no puse esto bueno repetir el título repetir el color y nada es una camioneta cortada en cuatro en cuatro partes se dan vueltas los fragmentos según los vértices exteriores pasan al centro es una operación que hago todo el tiempo la hago en mesas tazas en mesas marcos de madera camas me gusta el pensamiento matemático soy sumamente geométrica en algunas operaciones ese es otro otro eje ¿no? tengo una una relación con la matemática muy intuitiva a veces y a veces soy una cartesiana muy dura 2015 tumba del soldado desconocido acá también hice aparecer algo negro en el este es el patio de de la universidad de la plata esta tumba esta tumba del soldado desconocido es una réplica exacta de una que está ubicada en el monumento nacional a la bandera en el propileo del monumento nacional a la bandera obviamente no es negra tiene la llama votiva también y hice una réplica exacta en su dimensión en su forma obviamente negra obviamente está de más apagué la llama eterna lo ubiqué en el centro del rectorado de la universidad de la plata y le salía una tenue columna de humo ¿no? acá también hay algo hay algo como esa pregunta de los espacios públicos también tienen eso ¿no? esto que es que hace acá porque este trabajo o sea no era parte no era parte de la arquitectura y del paisaje de la universidad eso estaba claro no era un sustrato constitutivo de su historia eso también estaba claro podría haber sido ambas ¿por qué no? pero más allá de antes que cualquier cambio semántico realmente lo que menos era también era una experiencia que tenía que ser vivida estéticamente artísticamente poéticamente como quieran llamarlo ¿no? me gusta intervenir en ese ese momento ese segundo que separa lo que vemos de la necesidad de cargarlo de un sentido ¿no? me gusta confundir ahí y me gusta que que el arte no sea la primera respuesta ante estas situaciones me me interesa y sobre todo me interesa porque la voluntad de la artista desaparece realmente esto que es cuando me pasó con los mástiles yo estaba montándolos y obviamente se acercan curiosos y me preguntaron ¿qué es esto? y es 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 extraño cuando uno responde es un monumento y parece que ya no hay más preguntas o sea dije esto es un monumento ah no te pregunta ¿qué significa este monumento? ¿qué es este monumento? me gusta cuando pasan esas cosas no sé hay algo ahí que me resulta realmente atractivo pero el esto que es esto que pasa acá y y que el espectador quede ahí condenado poder responder como puede a eso que ve me parece que es donde no sé no voy a decir más vale la pena seguir trabajando pero estaría muy cerca estaría bastante cerca me gusta bueno y pasaba esto y sí recibía todo el mundo me preguntaba ¿qué es lo que es? ¿esto qué es? por favor no lo pregunten después esa manipulación de utilizar estas unidades cargadas ¿no? densas de sentido como una llama botiva los mástiles las cruces no sé volverlas jugar con los valores cromáticos me remite mucho a la duplicación digital yo uso mucho programa 3D para para proyectar mis ideas y hay algo de esa manipulación digital que me interesa es como un juego entre la abstracción y la figuración que me super divierte y estos dos trabajos los emparento mucho por ahí creo que hay algo del pispasteo si se quiere digitaloso como casi volver la forma volver los objetos a formas dibujos en el espacio no a cosas cosas que aparecen me interesa me interesa la noche de los días este es un proyecto que hice en el año 2014 me invitaron a una muestra que se llamaba ampliación y otra vez otra vez las invitaciones que me gobiernan no el título directamente me llevó hacia afuera por suerte no se llamaba Juan Carlos porque no la muestra se llamaba ampliación y dije al principio quería hacer algo en el parque después me acordé de este boceto que hice en el año 2002 cuando cursaba Bellas Artes en la Universidad de Rosario creo que muy atraída en aquel momento por cierta lógica y fantasía surrealista más específicamente por esta serie de Magritte el Imperio del Imperio de las Luces pinté una una cartulina una imagen de una de una enciclopedia escolar que tenía la pinté simplemente con con fibra negro y y se llamaba creo que para intervención urbana cuando me invitaron a esta muestra de ampliación y que enseguida me puse a pensar era me invitó un curador era con otros artistas en seguida me 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 yo a pensar la fuera le mandé un mail al al curador y le dije quiero pintar el Museo de Negro vamos a llegar hice un chiste que pasó pero vamos a llegar a las sesiones del Consejo del Liberante si es que realmente queremos ampliar pero bueno, me interesaba trabajar esa palabra la empleación como eco, como repercusión como algo más que aquello que se concreta físicamente, como los aspectos más abstractos si se quiere, de una idea más allá que estaba esa dimensión completamente poética, como si estuviese solo en el mundo y feliz sentía que estaba haciendo un acto un evento que pasaba cada 24 horas cada 24 horas del día a la noche el museo aparecía y desaparecía estaba feliz con eso pero obviamente yo pinté el museo en negro porque antes que nada quería pintar el museo en negro sin sin ingenuidad tampoco sabía que su correlato masivo iba a ser intenso y así fue pasó de todo si me detuviera acá tengo fotitos que alguna gente me mandaba pasó de todo arte sí, creo que lo público explotó lo público se me hizo carne acá en este proyecto aprendí a desaparecer eso que después empecé a buscar como loca en los demás proyectos para replicar acá aprendí no aprendí acá mi nombre no no trascendió no trascendió tardísimo la gente realmente estaba no sabía cuál era la naturaleza de esta de esta intervención acá hay yo no lo tengo lo tengo hace no pasa nada pongámoslo ahí esto es simplemente un timelapse de cuando se fue pintando pero sí pasó lo público se hizo el museo está ubicado no sé si conocen está ubicado en la intersección de dos de las calles más importantes de la ciudad fue realmente una intervención de una presencia innegable hasta para los más distraídos podría decir pasó de todo pasó de todo me quedé muy 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 prendida de 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 la fuerza que esta idea generó ¿no? como me gusta cuando el arte o ciertas acciones pueden tener la fuerza de un de un huracán simplemente cambiando algo ¿no? porque realmente simplemente acá yo le estaba cambiando por un edificio simplemente era un edificio de valor patrimonial otro día hablamos de eso pero 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 bueno quedé muy muy perdida perdón mi nombre no 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 trascendió hasta que un día llamé a la radio porque estaba no primero antes que eso mi trabajo fue re silencioso silenciado lo sé era increíble porque en la tele hablaban arquitectos todos especialistas todos especialistas en patrimonio en piedra país en mármol en color blanco en color negro en humedad en todo en todo en todo hablaban otros artistas hablaban taxistas hablaban todos pero nadie se le había ocurrido llamarme llamé a una señora que aparecía en cuanto miedo en medio le diera palabra le diera lugar siempre aparecía repudiando la intervención pero sobre todo la llamé porque las argumentaciones eran muy 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 los motivos eran mentiras eran estaban basados en una absoluta en un absoluto desconocimiento por decirlo tranquilamente la llamé y le conté cómo se daban las cosas cómo se habían dado las cosas cómo me habían invitado no fue que yo fui un día a la noche con un montón de amigos y lo pinté que tenía permiso la Secretaría de Cultura de la Ciudad la Dirección del Museo obviamente me dio permiso por eso digo para los espacios públicos tanto para los privados necesitamos permiso los espacios públicos no dejan ser espacios administrados controlados y vigilados por algún que otro organismo igual bien con la señora hablamos en serio que estuvo buenísimo porque después habló sobre sobre políticas culturales sobre falta de presupuesto que tenía razón pero giró su discurso bueno y un día llamé a la radio que también estaba hablando el presidente del Colegio de Arquitectos de Rosario y también estaba diciendo que se había pintado sobre el mármol las argumentaciones con las que me pegaban era que se había pintado sobre el mármol como que el museo era de mármol el Colegio de Arquitectos es tu campo que habíamos arruinado la piedra París la piedra París que era el material original venía siendo pintada hacia veintipico de años y el matiz era original y el uso ahí es cuando lo publico ¿no? todo esto es público haciendo carne picada pero es buenísimo y si bien tenía el aval de la Secretaría de Cultura no hice uso de fondos públicos sino que fue aguantado por privados y tampoco y yo no me llené de dinero como todos pensaban pero esas eran las tres puntos principales con los cuales me atacaban el mármol el único mármol que tiene el museo sepórtico y obviamente no se tocó pero bueno un correlato de la noche de los días en 2017 me invitaron a a una muestra a exponer este trabajo querían un video una foto y yo había archivado absolutamente todo lo que pasó con el museo absolutamente todo y en el 2017 todos esos archivos terminaron en una publicación de 100 páginas en formato tabloide como estamos de tiempo perfecto donde nada puse todo las pantallas campales de facebook las notas periodísticas los hermosos comentarios de las personas en 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 nada bueno no me va a salir hasta el libro de visitas del museo puse todo todo lo que conseguí lo que me consiguieron lo que me mandaron esta es hermosa me sentía amada me sentía amada no de verdad que me parecía me pareció como dije antes fue realmente intenso lo que pasó dentro de todo lo viví bien pero hay algo sabía que iba a generar malestar no iba a ser un inconveniente era un glitch bastante potente en el orden lineal en que se da la vida en Rosario pero leer cosas como que me merezco que me descarguen calibre no sé balas de todos los calibres disponibles es realmente una situación muy alejada algo que me gusta generar con mis ideas ¿no? pero estoy muy feliz igualmente con este trabajo esto también fue el año pasado otro correlato y acá termino muy chiquito de las noches de los días también me invitaron de una galería en México a exponer este trabajo otra vez buscándole complejizando todo quería buscar un equilibrio entre la dimensión política pública del trabajo con la dimensión más poética ¿no? más conectada con las emociones y decidí hacer un gran cubo negro ¿no? el material acá se aplicó con textura quería que sea un cubo dejaba unos pasillitos de 60 centímetros nada más ocupé todo el todo el espacio que me daban era un cubo que solo contenía el diario porque yo quería que haga un despliegue para mí el diario ya era de alguna manera funcionaba como la historia clínica de una ciudad ¿no? ahí pasaba realmente todo ponerme a a desandar todo lo que había pasado ahí hubiese sido muy inocuo y no tenía sentido la palabra estaba ahí y creo que bueno hice un poco de justicia ese equilibrio que fue como un documento plástico ¿no? este cubo negro quería que tenga esa presencia sea innegable un poco como lo que pasó con ese museo pintado de negro enfrentado a una sociedad acá pasaba un poco lo mismo ¿no? se aficció se podía pasar muy poco por esos pasillos y ahí termino gracias por todo Sofi pedir de prender las luces de acá del pizarrón bueno ¿qué es echarme un micrófono? uno de esos compensamos un poco ¿te gusta? uy no prestamos las de este lado solamente a ver hola hola sí hola bueno muchas gracias a ambas por la la presentación gracias a vos se pasó muy bien la presentación a medida es muy difícil no empezar una conversación de por qué de por qué el negro después podemos ir para atrás pero no no porque qué lindo el video el video es pero empezá con Luciana que ya empezó yo estoy cansada ahora 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 hacemos una vuelta no decía lo de por qué el negro porque a mí la obra del museo siempre me hizo pensar mucho en una obra de Horacio Zavala de 300 metros de cinta negra para nutrar una plaza pública creo y que hay algo de usar que es una plaza un espacio público que se reviste con bolsas con plástico de basura pero que tiene una función que es el lutar porque era la masacre de Trelew y tenía tenía un sentido tenía un uso ese señalamiento con el negro y bueno y acá en lo que es tan niño me surge como esa pregunta de cuál es el sentido cuál es el uso pero no para empezar a hablar por ahí sino porque estamos en una escuela de arquitectura y también es una pregunta que podemos ampliar a las dos estamos en una escuela de arquitectura donde enseñamos a dar cobijo a alojar a permitir que sucedan ciertas funciones y en el trabajo de ambas las cosas están a punto de romperse están a punto de disolverse entonces un poco cuál es esa función del arte con la arquitectura si piensan que es a ver por ejemplo esta idea del material que se rompe del material que está como en ese punto de tensión es algo que solo tiene que quedar como la experiencia artística que tiene que quedar como la experiencia de la galería de poner en crisis al sujeto o es algo que piensan que debería suceder más que debería suceder en la arquitectura por ejemplo en mi caso yo creo que siempre trabajo en relación a la arquitectura los primeros trabajos que eran vandálicos digamos que yo no considero que sea un trabajo en relación al espacio público porque espacio público a mí me suena algo muy normalizado digamos normativizado no sé llamarlo pero es más la calle es como ir sorteando dificultades en la calle y sí lo que me lo que me planteaba en ese momento lo que me preguntaba o lo que veía que pasaba era ok yo estoy haciendo esta intervención acá pero nadie va a ver esto como una acción artística digamos como una intervención artística esto pasa desapercibido esto no se ve pero sí el registro que hago de eso que después lo llevo a la institución arte o sea lo hago circular por un medio artístico ahí sí es donde empieza a cobrar un sentido ¿no? yo siempre que lo pregunté a eso me gustaba esa situación rara ambigua no sé como estoy haciendo algo pero ¿para qué sirve esto? a mí creo que lo que me pasa es que hablábamos un poco antes de empezar hay una obra la que está ahora en Rupert Sacar de Lucía es una madera en la cual ella se monta encima hasta que se vuelve una catenaria perfecta que sostiene su propio peso y que es una obra que construye construye una húmeda construye una solidez y hubo un pasaje quizás no sé un poco rápido en el cual me gustaría indagar entre esos actos vandálicos que era como ir en contra de la función ir en contra de la cerradura ir en contra de lo que se puede abrir y de la pintura a todas las instalaciones que después tienen una función muy específica son para ser usadas son para que una persona digo como que hay algo que atenta en contra de la función y hay otras cosas que tienen una función muy específica esto de que hay un usuario de que esos usuarios le pasen ciertas cosas de que ese material le pasen ciertas cosas como dos polos como puertos no sé si se entiende no, sí yo creo que es parte de las mismas preguntas que me hice a lo largo de todos estos años cuantos trabajos es parte de la misma pregunta o sea la herramienta como sacar de contexto qué pasa con esa herramienta ¿no? se pone se enrarece lo digamos su funcionalidad básicamente ¿no? y en las instalaciones o en las esculturas grandes hay una funcionalidad también pero enrarecida en el sentido de que los materiales empiezan a a tambalear o a o a desestabilizarse o a o a poner en duda su resistencia ¿no? es parte de como del mismo proceso la funcionalidad o la función de las herramientas siempre está como pregunta y está presente pero está enrarecida siempre ¿no? ¿y vos Mariana no pensás que hay algo ahí de la no función? no, yo en función no tengo ni idea de ese trabajo o sea no tengo ni idea de la función pero sí creo no como función del arte en el espacio fuera si no te gusta público no te gusta espacio público fuera de los espacios del arte del circuito no voy a hablar de función pero yo creo que tiene sentido en el sentido o no sé qué que me parece que de alguna u otra manera produce un pensamiento o sea a mí esa pregunta que un espectador que de alguna manera algo se le impone o se encuentra ante un hecho que no sabe cómo decodificarlo y responde con lo que puede ante ese hecho y queda como de alguna manera también abandonado a su propia reflexión estética creo que ahí pasan cosas incluso creo que como decían antes creo que ahí es donde tiene sentido la cosa casi cuando a mí me encanta desaparecer casi cuando la voluntad artística se pierde y genera ese momento de ambigüedad es como donde me gustaría apuntar incluso me me interesaría que existan plataformas iniciativas o lo que sea que apunte a construir ese afuera como sacar no llevar el inodoro al baño sino meterlo adentro del parque llevar el baño entero al parque como el gesto al revés yo escucho yo como dije yo aprendí a desaparecer con el Museo Negro yo aprendí el placer de esa confusión de esa incertidumbre y creo que es un poco lo que percibo todo el tiempo todo el tiempo y no lo encuentro dentro de un espacio legitimador del circuito del arte o sea me gusta aprovechar esos lugares ambivos pero de función Javier no entiendo nada no yo creo que que hay algo de y esto está abierto a comentarios ya que conversemos el micrófono puede girar que la función en términos más simbólicos creo que es lo que decimos en ilusión hay material hay un usuario en lo del museo es la función simbólica del edificio del museo lo que está puesto en crisis lo que estás atentando algún punto de última lo estoy señalando de alguna manera había gente que se aceptaba al museo por primera vez no sabía ni siquiera que es un museo entonces es como no 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 era mi no era intención cero hacer crítica institucional más allá de que la escasez en fin más allá de que la dicen pero digo yo ante los filtros políticos que pueden tener algunas ideas que tengo para la redundancia la cosa es esto no es que me resigno no hago cargo de lo que una idea puede provocar soy consciente no es el punto de partida nunca al menos para mí pero pero sí pero no era un atentado ante el museo sabía que iba a ser una lectura como institución yo quería quitar el museo de negro porque quería quitar de negro porque si lo quitaba de otro y te lo pongo de negro si lo quitaba de otro color de la noche no se venga a desaparecer así hablamos de fusión de algo me servía para mí para hacerlo desaparecer en la noche y a partir todo lo demás fue extra y a partir de ahí el negro se transformó para mí una suerte de casi de desvío liberador si querés como que me ayuda a a que la forma aparezca en su estado más prístino si queremos para eso me sirve de negro y por eso me quedé ahí y para tomar más decisiones qué color es una variable que ya quedó afuera en el pase público para mí sí bueno hay algo ahí en el color también en la paleta material del trabajo de las dos que es una paleta siempre industrial vos en un momento decías de no querer inventar nada casi como de ready desplazar el sentido que tiene un material o un objeto y ponerlo en otro lugar o ponerlo en crisis como un andamio que esté todo el tiempo junto de decaerse y un poco les quería preguntar de dónde venía esa idea de trabajar con esos con esos materiales de de por qué no querer inventar nada de por qué o en tu caso Luciana de por qué en algún momento la paleta se concentró tanto en eso más allá de la esteticidad del brillo del metal de sí de por qué tanto es fácil en esa paleta material hola ¿se apagó? no yo aprendí sí el color es el que me tira el material casi me lo tomo como bueno material te sigo donde vayas o sea sigo lo que me ofrecés digamos pero tengo unos trabajos muy muy activos antes de de las acciones mandalinas que eran esculturas en cartón trabajaba con cartón gris pero que eran formas muy complejas muy ligado a a la estética de los 90 un bien maíz de lo que lo que lo siquiera como hacían formas geométricas muy complejas pero mi propuesta o lo que yo trataba como de proponer diferente a lo de los 90 era justamente dejar el cartón tal cual es el color del cartón entonces para mí era como lo nuevo que yo venía a proponer más allá de los artistas de los 90 y bueno también lo ligué mucho a me encanta por ejemplo la obra de Claudino de esta sus edificios brutalistas y bueno siempre me sentí muy cercana con más asidías como de dejar el material tal cual es y dejarlo que se exprese con su esencia más pura están diseñadas como las estructuras de andamio como un proyecto de arquitectura con cálculo prueba y error cómo cómo es la la experiencia de construir eso es una prueba de carga si primero hay pruebas de taller muchas pruebas prueba y error o sea primero es práctico el trabajo de resistencias y de pesos y de estructuras y de bueno cuántas columnas o cuántas capas de madera etcétera bueno y una vez que tengo esas pruebas y voy más o menos entendiendo cuál es la resistencia y en relación a la escala en relación a los tamaños etcétera ahí paso a la etapa de planificación digamos siempre trabajé con sobre todo con los trabajos más complejos trabajo con un arquitecto en general que me ayuda me asesora con los planos y con las estructuras y muchas veces hizo falta trabajar con ingenieros digamos para hacer cálculos sobre todo porque muchas veces me lo exigen las instituciones tienen una pregunta ¿ya? Hola un poco mi pregunta iba más hacia Luciana y un poco ya la respondiste con la pregunta que hizo Javi pero era más sobre intervenciones urbanas y vos considerabas como que en la continuación de tu trabajo luego vas teniendo en cuenta la interacción la manera en la que van a interactar esas personas con tu obra digamos sea en un ambiente de galería o institucional del museo con desde verlo hasta interactuar y en y en las primeras intervenciones urbanas como que simplemente lo hacías sacabas el registro y te ibas tenías algún tipo de idea de proyección de cómo iban a interactuar esas personas con tu obra te interesaba te amabas algún tipo de relato o simplemente como que era la acción de esa como destrucción o obsolescencia y te ibas como el tipo que no pudo abrir el local claro bueno todo eso todo eso pasaba con el plano de la fantasía porque nunca volvía a digamos a el lugar de una sola vez volví y di una lata de pintura en un shopping pintura roja y volví a ver cómo lo había limpiado lo limpiaron mal lo limpiaron quedó con un borde rojo y bueno pero esa es la única vez que volví en general me imaginaba que ah sí una vez una vez en la galería también intervino un cartel un ¿qué era? un plotter un plotter un anuncio lo quité y lo doy y bueno después volví de avisar y después en los trabajos finales en los últimos sí siempre está presente la forma en la que va a interactuar la gente porque sobre todo tengo que cuidar la seguridad de las personas entonces hay como una idea así hay mucha conciencia sobre eso por eso también estudiar bien la resistencia de los materiales y muchísimos de cosas que tienen que ver también con la seguridad bueno eso hola ¿qué tal? bueno muchas gracias por la charla la pregunta es para Luciana también no te preocupes entiendo puedes responder las dos igual yo lo pongo profesora yo lo hice bueno la pregunta es básicamente sobre la relación que hay entre la obra y la acción me interesan bueno estas estructuras de andamios que mostraste donde me parece que se hacen más arquitectónicas no en el uso de los andamios en particular sino en esta cosa de que hay un momento donde cuando viene la gente a usarla digamos la obra se completa de cierta forma no hay algo más que la obra puede hacer que pasa cuando viene alguien a usarla y esto que digamos ya llegando al final de la presentación vos nombraste dos o hablaste de dos conceptos que a mí me hizo verlo como completamente distinto lo habías mostrado que son la vulnerabilidad y el peligro y eso que además es algo que bueno como arquitecto es algo de lo que estamos huyendo constantemente y que me parece como muy interesante intentarlo de esta manera y bueno un poco preguntarte cuál es tu relación con eso con el uso de esas piezas y con estas dos ideas de lo vulnerable y lo peligroso Sí a mí me gusta pensar que que esa idea nace también de esta idea moderna de los materiales de la nobleza de los materiales de trabajar con esa nobleza de que el material de que casi que hay que creer en el material de que hay que confiar en el material bueno la arquitectura trabaja confiando en los materiales no hay otra no hay otra manera de construir a partir de la confianza bueno a mí me interesa llevar esa confianza como a un lugar como extremar un poco esa situación de peligro de mucho de una sensación de peligro de mucho peligro pero simplemente como sensación porque al final vos para atravesar esa experiencia tenés que estar confiando en el material porque si no no la atravesás porque vas a tener miedo de caerte o de que el material se quiere primero hay que confiar en el material y después atravesar esa experiencia y finalmente terminar diciendo menos mal que confía en el material porque por más que todo se mueva el material resiste entonces hay como una especie de trato de contrato con espectadores a partir de la confianza me gusta me gusta esa idea que en el trabajo sí me gusta esa idea es un interés muy fuerte por el material y por unas operaciones que son muy rigurosas estrictas y le otorgan o ponen en valor un material muy bruto en unas circunstancias que uno lo contempla de una manera muy esotuoso o quizás sofisticada en la arquitectura moderna actualmente hay un arquitecto muy famoso Jack Engels del estudio Big que uno de sus principales contradicciones o quizás críticas es que utiliza materiales muy pobres es decir a diferencia del edificio que intervino Mariana con materiales que tenían una función y una sinceridad en su propósito a Engels se le critica que es más como una pantalla para tener fotos muy lindas en Instagram entonces mi inquietud en general es para cuál es el espacio que ocupa la sinceridad o el falseo de los materiales en las obras ¿qué es un material pobre carita? depende del contexto bueno depende del contexto será mi pregunta pero no mi respuesta perdón pero no casi que lo hacía bien yo si hablamos de sinceridad tengo que admitir que no no ha con sinceridad no trabajo con materiales yo trabajo con objetos no con cosas persistentes como dije y esas cosas ya vienen con materiales ya vienen con dimensiones ya vienen con diferentes cualidades que simplemente acepto entonces como que no siento que este si forzo una cosa más que forzar un material pero nada simplemente eso te podría decir ahora Luciana si trabajamos material no creo que la acabo que tan sincero que tan sincero en tu relación con material contractual no creo que dejamos de hablar de eso juntamente con la con el que sería un material pobre el escenario de la arquitectura pobre el drywall el plywood o aquí lo conoces como fenómeno yo si quiero sumar un comentario vos hiciste una aparición de material pobre si de pobre y rico porque mármol estaba bien qué horrible esos esencialismos no no pero el mármol era algo como que no se podía pintar pero los laterales del museo yo lo hubiese pintado el mármol lo hubiese pintado pero sin lugar a dudas yo lo quería pintar no me dejaron que desaparezca completo sí sin lugar a dudas o sea yo lo hubiese tirado la torta a la monariza sin lugar a dudas pero de verdad creo que no por rico no lo pinté no sí creo que hay una cuestión de costos después para poder hidrolavarlo y guardarlo a su lugar pero yo lo hubiese pintado sí pero sí cuando somos cerrados pero no no la hice yo esa diferencia me pusieron límites no lo pasas a Orly que estaba después señala clavio bueno yo me interesó mucho ese final que puso Mariana porque yo represento a las dos artistas y con mucho orgullo y mucha admiración por las dos pero las dos hicieron acciones respecto a la arquitectura cuando Luciana hace su escultura la función rompe la arquitectura rompe el espacio rompe la pared rompe la pared de la galería y cuando la que chocaba y agujería la pared y cuando Mariana hace esta acción en una galería en una prestigiosísima galería de México haces una operación parecida a la del museo que es invisibilizar el cubo blanco si el cubo blanco es la característica hoy de una galería de ánimo y ella hizo el cubo negro entonces me parece que realmente felicito a ustedes por la elección de poner en diálogo dos artistas que pueden ver ser muy diferentes pero en definitiva las dos están accionando sobre la arquitectura de formas y operaciones muy diferentes y una cosa me sorprende y esto cómo les interesa a los arquitectos la funcionalidad el arte no funciona como funcionalidad ¿no? no, no pero lo tienen que decir ustedes no tienen que decir no, no, no no, no no, gracias a ver quisiera escuchar ah sí no sé si lo hablaron con Javier algo dijo Javier al principio hace unas semanas hubo ha habido viene en una serie de charlas de arquitectas hablando de su obra y hablando de la obra de hombres arquitectas y es un poco muy sugerente la charla esta hoy acá en esa serie soy un poco armada a preguntar sé con decir otra cosa no decir nada quería saber si como mujeres podían decir algo porque más allá de la cuestión de la detriba si es espacio público sí o no si es arquitectura sí o no si material sí o no me parece que las dos de manera muy distinta trabajan muy consecuentemente muy agudamente respecto a la guía del proyecto esto esto es un poco premeditado porque es algo que me convencí hace muchos años viendo una mostra de Luciana de la vieja de la plaza San Martín que se llamaba Criminal donde se hablaba explícitamente de la relación entre el proyecto y el crimen que ya estaba en la obra anterior pero y me parece que es muy interesante las operaciones tan agudas que la hace al respecto que Mariana dijo que era filosamente cartesiano me parece que hay el trabajo sobre la recibir la anticipación o la invitación de una manera gozosa o perturbadora o subversiva ¿no? este y recibir al al espectador de una manera involucrada o también en todos en todos los niveles de los trabajos y claro justamente se enriquece por la variedad de los trabajos pero lo que dice es que cuando no me parece a mí hacen algo respecto a la idea del proyecto entendida como anticipación vectorial temporal que no puede decaer en su propósito es una acción que tiene que ser llevada a cabo de una manera transparente y ustedes trabajan en una manera muy complicada sobre esa idea a ver si podrían decir algo sobre eso y si lo podrían decir como mujeres o de esa parte de la todo lo que dijimos dijimos como mujeres al menos yo o sea no podría no no lees de otro lugar a veces soy más perra que otras pero todo lo que dije lo dije como mujer no si pensamos un amo proyectar ideas en un estoy muy metódica sé perfectamente lo que quiero podría ser una maestra mayor de obras le vendría bien para varias obras lejo muy pocos puntos muy deliberadamente para resolver in situ cuando llego a un lugar pero siempre trabajo con muchísima muchísima claridad en lo que voy a hacer no sé si eso es porque soy mujer porque mi vieja era igual y no estudió nada pero nada iba a ser un chiste tan idiota que me iban a echar pero no hay algo de 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 muchísima satisfacción ¿no? es como decía en un momento ¿no? a veces que lo vivo realmente como una equis gigante acá de invitación acá de espacio por muy chiquito por muy grande sea pobre rico blanco negro hombre mujer y todo lo brindarismo que quieran siempre es un problema digo lo lo es algo que me gusta resolver me gusta resolver problemas me gusta buscar maneras me gusta complejizar esa relación soy muy cabezona también lo admito una vez que encuentro una solución trabajo muy sin filtro también son muy pocos mis allegados a los que le encuentro a mi trabajo y te digo ¿qué te parece? y si me quieren cambiar algo es muy difícil pero me estimula lo que más me gusta de este trabajo justamente es es el momento a priori cuando estoy realmente en el campo resolviendo situaciones resolviendo problemas antes de que llegue el espectador hay veces que pienso y hay veces que no pienso en el espectador pero como tengo esa ambivalencia si para mi el el trabajo me pasa el trabajo no, no, no vamos a meter una discusión a este trabajo bla, bla pero mi trabajo es es el desarrollo de esa idea y hacer que eso pase y rodearme de la gente que tengo que necesito como los arquitectos también también trabajo con ingenieros me preguntaste trabajo con 3D trabajo con ingenieros y con arquitectos no, no hago las preguntas que tengo que hacer generalmente me vuelvo especialista en temas que a los 3 años ya me olvidé con las mástiles era especialista o sea podría haberme dedicado a vender mástiles ni hablar de piedra parís y de mármol tuve que aprender sobre tantas cosas que no me sirvió para nada pero 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 no me ese momento de tener que resolver algo realmente es cuando yo sucedo por decirlo de alguna manera a mí yo soy yo soy ahí me calienta me moviliza puedo decir calienta me estimula mucho no sé a vos no a mí hablando de género a mí me me gusta mucho pensar más en relación a los materiales como una condición más transgénido trans de los materiales ¿no? porque yo trabajo con lo blando y lo duro en un mismo material ¿no? como un material duro de la construcción o sí industrial se vuelve blando ¿no? y a mí me gusta pensar como esa cosa trans que sucede esta transformación que es la necesidad del material me interesa más desde ahí ¿no? porque bueno sabemos que históricamente los materiales duros están relacionados con lo duro con lo masculino lo blando con lo femenino y justamente bueno eso me me interesa mucho pensarlo como no sé la fluidez que pueden tener más materiales que van mucho más allá de lo masculino o de lo femenino como la idea del proyecto también que puede ser leída más desde lo masculino tal vez no sé esto lo que me interesa ahora o lo azaroso lo aleatorio más relacionado a lo femenino y lo lo proyectual y lo racional más relacionado a lo masculino tal vez pero lejos de mí pensar eso obviamente y bueno y me considero muy fascinante también para hacer mi trabajo no había una pregunta más después hola tenía quería saber sus obras también como construidas por ideas muy precisas quería saber qué pensaban entre la relación entre que había después entre las obras y las ideas que construyeron esas obras y también quería saber qué pensaban los que aprendían la una de la otra de sus o sea qué aprendía Juliana sobre la obra y viceversa ¿la primera que fue la institución? relación entre ideas y obras y una vez que la obra ya estaba construida cuál era la relación entre la obra y la idea si sería sentimiento para algo sí quizás me cuesta entender la separación que hacés entre obra e idea o sea para mí la obra es la compresión de una idea ok o sea y lo que como decía antes ¿no? sobristamente tengo renders que es exacto o sea lo que pensé la pregunta es si la idea una vez que se hace la obra sigue existiendo como idea si no si es si la obra es la idea entonces para que la obra apá platónico lo tuyo porque trabajo de esto pero bueno la idea es como un concepto abstracto ¿no? o sea si pudiésemos hacer arte explicando conceptos abstractos sería un no sé que vendemos horrífero para que la obra es como para que la 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 cambiaría o capaz sumo una pregunta que es el tema de la repetición que si te interesa repetir cosas me encanta repetir cosas es una reafirmación de decisiones es nada indispensable para mí ah de replegar sí 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 me gusta una vez que encuentro una operación si bien también las considero medio trampas ¿no? son medio tramposas me encantaría hacerlo con un edificio por ahí la de la calle me da lugar para poder encontrar un edificio en cuatro y darlo vuelta y encontrar los vértices pero me encanta son hay hay como ideas también que son medias ejercicios ¿no? te empezás a estás en cualquier lugar es como empezás a proyectar esas ideas y dices uy podría estar cortando un edificio podría estar cortando una cocina hay algunas que aparecen así ¿no? después hay otras que aparecen de otra manera mucho menos decibles pero es difícil eso que preguntó allá no estabas poniendo en duda como yo te dijera vos sos arquitecto ¿vos sos arquitecto? lo mismo o sea para eso es una pregunta que me hago para qué construir digamos te lo podrías hacer sería como no, no porque vos planteaste estabas estabas planteando de alguna manera tu goce en la construcción de la idea ¿no? como que era el momento en el que nada me parece que por eso porque si no lo construiría yo casi que no existiría entonces ¿no? porque justamente el momento donde me activo o sea y me encanta hacerlo o sea es como el momento o sea si no sería estar tirada hay otras artistas que trabajan no a partir de ideas no a partir de otras cosas sin lugar a dudas por suerte no creo que la idea está materializada siempre en el trabajo en la obra digamos no hay una separación sería imposible no hay no hay posibilidad de esa separación obviamente hay ideas o fantasías o cosas vagas antes de que se materialice en mi caso para hacer algo en el taller o cosas que no existen la idea no existía hasta que aparecen en el taller digamos o hay veces que sí hay una fantasía previa y pruebo cosas y veo que que pasaba con esas fantasías si se puede concretar o no obviamente después pasan otras cosas es como un primer momento la idea ¿no? también de esto que hacemos como nacimiento evolución y muerte de una idea así que eso pasa es como parte del proceso este de construir cosas yo hago cosas no sé si hago ideas qué sé yo la idea es 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 medio grande una idea que es una idea la reacción de un sujeto ante la realidad ¿no? como estar acá fue una idea de Javier malísima pésima pero fue una idea de Javier o sea pero creo que es un es un es un primer momento una idea es un primer momento de algo o sea pero justamente donde encuentro sentido a lo que hago es trayéndole trayendo esa idea al campo de la realidad por así decirlo realidad la idea ¿ya? parece dos preguntas más de tiempo ¿están cansadas? había una ahí de Santi ¿te pasas adelante el micrófono de alumnes? sí ¿se escucha? no está analizado el micrófono sacó las pilas ahí está muy fuerte me surgieron un par de preguntas a lo largo de las respuestas una para Mariana que dijo que era sincera al decir que no trabajaba con materiales que trabajaba con cosas pero a la hora del hielo ¿cómo haces para desentender que el hielo es una material una excepción que confirma la regla a partir de eso puedo decir que trabajo con material también puedo decir que trabajo con recursos quizás y un recurso entra la cosa entre el material y entra todo ¿no? o sea como como que dice que no hay una distinción entre cosas material espacio todo puede ser mezclado pero el hielo es un material sin lugar dado la señal disculpe claro no me interesaba la manera de entender al hielo o entender al vidrio de esa obra como una cosa como una cosa eso más que dejarte en hack sinceramente me encanta que me dejen hack otra pregunta era en todo momento casi las dos hablaron yo tengo una duda estoy en la carrera estoy en sus últimos años y tengo una duda muy grande acerca de proyectar versus diseñar siempre ustedes siempre vos hablaste de proyectar nunca dijiste en tu obra diseñar nunca y vos también al momento de trabajar el material llevarlo a en el taller hacer una prueba era un proyecto no era un diseño de una obra de arte lo mismo cuando cuando hacías esas obras de arte vandálico digamos no sé si una sola obra era el proyecto total o sea no sé como que cada obra era parte de un proyecto más grande entonces ¿cómo entendían esta diferencia entre proyectar y diseñar al tener tan claro en usar siempre la palabra proyectar? pregunta de arquitecto me parece que proyectar no tengo ni idea pero me parece que proyectar tiene que ver con con tener un montón de de variables en cuenta y y de cuestiones mucho más heterogéneas que tienen que ver con con cualquier cosas que puede caber adentro de un proyecto digamos los imponderables las ideas las fantasías el tiempo el espacio los permisos los no permisos las posibilidades el presupuesto los materiales la inflación no sé todo puede entrar dentro de un proyecto y no sé bien que cómo definir diseñar me parece que el diseño está más desportal ¿ves? esté más ligado a la idea una idealización de algo y como a una situación un poco más despojada de cuestiones prácticas como lo que dije recién digamos esos presupuestos cuesta inflación clima etcétera no sé no ni idea seguramente son sinónimos igual es tu duda ya ya vas a salir ya vas a salir estanco estoy segura no tengas problema con ninguna de las dos puedes usar las dos ni idea pero no no seguramente son sinónimos ¿no? ¿no? ¿qué significa? ¿qué dice Brasil? no bueno no te preocupes no es un problema ponete bien no podría ser también que en realidad nace para resolver el problema si ustedes en realidad están resolviendo la idea pero no están resolviendo nada ¿qué me estás diciendo? ¿qué no resuelvo? yo ya sé que el arte no sirve para nada ¿no? o sea ¿qué hora es? son las 10 de corcha yo sé que el arte no sirve para nada que no tiene función que no sabemos dónde estamos parados ¿no? no estamos resolviendo nada ¿oíste lo que hace esta chica? o sea ¿qué diferencia hay entre proyecto y diseño? llamen al profesor ¿tengan diseño? en serio esa duda que te perdí una duda que tenés de que decías ¿no? sí no lo puedo definir pero un proyecto estoy más del lado de lo que dijo Luciana de que un proyecto surge como una combinación de variables pueden ser esas variables que mencionó o pueden ser otras o pueden ser múltiples incluir un gran espectro y un diseño siento que responde a un a un deseo propio sin tener en cuenta todas esas variables un proyecto utópico no 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 utópico porque no puede ser construido o sea yo creo que los arquitectos no proyectamos no diseñamos proyectamos igual que lo que hacen ellas dos son proyectos son grandes proyectos que pueden ser una sola obra o pueden ser varias y perdón ya voy a meter la última pregunta y con respecto a lo que dijo Santiago creo que entendí de diferente manera la pregunta lo que le dieron es que decías que la idea era una etapa anterior que después se construía y era para materializarla y creo que la o sea por lo que yo entendí no anterior sino primera si primera cuando se construye no generó otra idea o sea literalmente vos crees que plasmaste y no emergió nada de la construcción por eso hay cosas que o sea doy lugar mínimos atisbos puertitas chiquitas así al imprevisto no aunque no dé lugar al imprevisto o sea aunque lo hagas tal y vuelve a ser otra idea yo creo que el arte es eso es una idea que te lleva a otra idea por eso también está necesario este ciclo de construcción de poder te encontrás trabajando con una cosa con un objeto con un espacio una situación un material totalmente siempre estamos acá haciendo lo mismo una y otra ven a Luisa hace fue Luisa si y así como era dinámica o sea creo que eran tan dinámicas todas las obras como la del hielo es como si la del hielo es visualmente dinámica porque literalmente en una semana o en dos cambió totalmente pero todas las demás obras por lo que decías primero fue una idea después se construyó esa idea después esa idea o se reivindicó o cambió totalmente pero sigue siendo igual de dinámica que la del hielo la del hielo para mí es la manera de plasmarlo más evidentemente gracias bueno para terminar yo quería que respondan la segunda pregunta de Santiago que me pareció la más linda de esta noche que es qué aprende cada una de ustedes de la otra nada que tengo que trabajar con 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 metales si quiero nada nada a Lucien me la conozco hace años soy re fan de su trabajo yo no si aprendo cosas son cosas que tampoco les puedo andar contando a ustedes son secretos de lúmeda a mí por privado de donde comprar las miras sí pero creo que hay algo de la conexión de ella con el con el material que no voy a decir que es sincera no lo voy a nombrar de esa manera pero sí hay una relación mucho más directa ¿no? muy frontal que que admiro que admiro que me gusta para vos ya sé para vos apaguen todo apaguen todo no lo vayas no lo vayas te lo pido por favor no a mí me encanta el chiste de Juan Carlos se canta los títulos los títulos sí ay qué boludez te gusta de mí me encantan los títulos pero te gustó la boludez no pero es muy importante casi se lesiona en el trabajo como los títulos te llevan a un lugar completamente diferente te cambian el significado de la obra o yo sé se va para cualquier otro lado a mí eso justamente me cuesta un montón en mi trabajo yo sé me gusta y me enriquece mucho de esas de esos pequeños gestos de Mayra genial gracias bueno muchas gracias 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 Gracias.